Que es un programa de mansificación del deporte social, pues tenemos alrededor de 35 promotores deportivos que el mismo programa de CONADE está financiando, aparte de los mismos de COMUDE, pues vamos a echar a andar programas de deporte y recreación de manera permanente en coordinación con la Comisión del Deporte Estatal. Son todos los grupos poblacionales, tanto adultos, como padres de familia, como jóvenes, como niños. Por eso se le llama el programa de mansificación del deporte social, dentro de su programa 30M. Y dentro del 30M tenemos el proyecto Tu Zona. Y no nada más va a ser en la Sardaneta, va a ser en diferentes partes del municipio en donde se va a estar echando a andar el programa. Y quien quiera, adelante. Incluso lo que queremos es ver lleno todo este parque lineal, ¿no? Que se aprovechen las instalaciones, están preciosas, muy bien ubicadas, entonces ese es nuestro trabajo. Cambiaron tal vez las estrategias, pero el objetivo sigue siendo el mismo, la masificación de nuestra ciudadanía en cuanto a activación física. Recordarás que antes nosotros traíamos una valoración médica. Ahorita se traen varios programas en esto, como es esta de Tu Zona, como es ligas deportivas, como es centros deportivos escolares y municipales. Y más, son varias estrategias que traemos, como es eventos, eventos masivos. Queremos hacer también, bueno, ya no me va a tocar, pero se va a hacer el recorrido recreativo, el circuito recreativo en la ciudad, ¿no? A través de caminar, correr o bicicleta. Bueno, pues nos encantaría por lo menos que ahorita nosotros estemos activando como a 200 mil, ojalá esto se pudiera duplicar, ¿no?